... Narración oral en la Biblioteca de Ingenio. La narradora Fanny Punget ofreció una divertida sesión... ...acompañada de música y de marionetas. Homenaje este viernes a la heredad principal... ...y mina de Carrizal, el acto a celebrar tras la misa... ...consistirá en el descubrimiento de una placa... ...en el lugar donde estuvo ubicado el reloj de la heredad. Clases sobre el uso de Instagram... ...para el empresariado del portal comercial... ...Empresarios y empresarias... ...adheridos al portal comercioingenio.com... ...continúan recibiendo acciones formativas gratuitas... ...programadas por el Ayuntamiento de Ingenio. Una biblioteca con corazón... ...el proyecto que ha traído a Harry Potter... ...Chano Sánchez, el colegio ha dedicado... ...a la novela de Rowling... ...una exposición que se mantendrá abierta... ...hasta finales de este mes de mayo. Cierre de la Gran Canaria 120 este sábado... ...para el desarrollo de la subida a la Pasadilla... ...sobre las 9 de la mañana se cerrará la vía... ...desde la Rotonda del Cazador hasta La Solana. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ...